¡Eyyy! Dios, vamos a probar primero si... Estamos grabando Bienvenidos, mis felios infinitas A... Perfecto, permin Vamos a ver de qué... Vamos a ver de qué va esto Qué es lo que ofrece Porque... Parece una ida de olla, ¿no? Vale Vale, puedo moverme con... Te creo de ratón, de puta madre Es como... ¿Por qué me voy para atrás? ¿Sabes lo que digo? Me iba para atrás de golpe Vale ¿Qué coño? ¿Tengo un mantillo? What? ¡Hostia! ¡DETRUÍ! ¡DETRUCIÓN! ¡KP! ¡Eeeeh! ¡Estoy harto del trabajo! Puedo destruir rojo Pero esto sí ¡Esto sí! ¿Qué? ¿What? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me ha matado a alguien aquí atrás? No, no puede ser ¡Vivo! ¡Cadillo! ¡What! ¡Quiero vivo! ¡Cadillo! ¡Quiero vivo! ¡Cadillo! ¡Mi lechita! ¿Se puede romper la leche? No tiene sentido que se rompa la leche Pero... Vale, no tiene sentido ¡Os voy a enseñar! ¡Eh! ¡Soy un trabajador! ¡Pero bueno! ¡Pero por qué salta sangre, tío! ¡Voy a enseñar! ¡Ah! ¡No pagarme la próxima vez! Tío, ¿por qué pone dos ahora? No entiendo Lo del dos ¡La lista te la come por el colo! ¡Toma, gilipón! Esto es lo que yo haría A mi ordenador El día de mañana No puede saltar, ¿no? ¡Horle, chaval! ¡Tapú! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Y quiero mi sueldo! ¡Y quiero! ¡Puta, hostia! ¡Cojones! ¡Me estoy atacando! ¡Hostia! ¡Quítate del medio! ¡Várate aquí! ¡Toma! ¡Que salga sangre! ¡Que salga sangre, coño! ¿Cuál tiene sangre? Bueno, una silla tiene que tener ahora sangre, ¿no? ¿O no tiene sangre ahora ninguna? ¡Ah! ¡Ah, la impresora, eh! O sea, habéis tardado años en financiarla, ¿no? Toma por culo la impresora ¡Joder! ¡Joder! ¡Uah! ¡Ahora me pica mucho el oído! ¡Lo que no! ¡Eh! ¡Falta una! ¡Falta una silla! ¡Ah! Igual las sillas no están bien colocadas, ¿eh? Ahora que pienso, ¿eh? Vamos a probar aquí ¡Esta, no! ¡No! 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 O sea, el objetivo, ¿qué es? ¿Destruir sillas o...? Vale ¿Cuál es...? No ¿Dónde cojoños? ¡Ah, vale! Estoy en un rascacero, ¿no? Vale, vale ¡Eh! ¡Ah! Mira por aquí Los baños ¡Jefe! ¡Guayu, jefe! Vale Este, este Aquí hay dos ¡Qué divino! Un empleado A destruir Todo el edificio ¡Ah, que puedo jugar! Mira ¡Pareces, eh! El empleado No tiene conciencia De que se le pagó El día anterior Toma, gel Vamos, me cago en la hostia Que no tenéis aquí Control de seguridad Control de seguridad Es una puta mierda Me cago en la puta Voy a jugar así Un poco Un poco molesto No voy a mentir, ¿eh? No hay más puertas, ¿eh? O sea, por ahí he venido Eh, aquí hay otra ¡Ah, vale, vale! Que tengo que ir a poder Ah, vale El elevador Vale, vale Eso lo he entendido Por ahí voy a fumar, ¿eh, gente? Es una premisa Un poco extraña, ¿verdad? ¡Ah, vale! ¡Uh, objetivo, eh! Destruir todo este piso ¿90 qué? ¿90 segundos? ¿90 segundos para qué? ¡Ah, vale! 90, o sea 90 segundos para Para hacer lo que he hecho Otra vez Pues, mira Por lo menos Es que no me sé Donde están los otros tres Los otros tres Los he dado por dar Los he dado por dar, tío A los otros tres ¿Dónde están? ¿Este? ¡Hostia! Que los he dado por dar, tío ¿Dónde están? Este era otro, creo Ya está Ese tío está muy loco Mira Una puerta Puerta reforzada Vaya Ya no puedo salir El elevador El elevador seguramente No será repetir esto Constantemente, ¿no? Porque Me veo el screamer En la cara, ¿eh? Me veo el screamer En la cara O sea, literalmente ¿Qué cojones va a ir? No tengo ni idea De lo que estáis diciendo Pero supongo que ¡Eh! Otro piso Ok Vale Uno Vale, a ver ¿Aquí qué hay? Vale, hay que buscar Lo que parece que Hay como una copia En el edificio O sea, hay como una copia Y yo tengo que destruir Lo que es la copia ¿No? O sea, lo que supuestamente No debería estar ahí Que no sé por qué Tiene carne humana Voy dos Lo bueno es que está separado Mira, a ver Por ejemplo ¡Ya! ¡Uh! ¡Ah! Mira, por ejemplo ¡Puta madre! ¿Por qué está sangrando El tío? ¡Vaya dolor de cabeza Me está dando el tío este! ¡Venga va! Sigue hacia adelante Y destruye ¿Tiene un agujero? ¿En la oreja? ¿El power? ¡Eh! ¿Tenía un ojo? ¿En la ropa? ¿O qué cojones? ¡No, no, no! ¡Tiene pus! O sea, tiene granos Con todo lo que fumas Tío Parece un puto carrozo Vamos ¿Juego más segundos? ¿No puedo jugar tranquilo? ¡What?! Hostia Puto mareo No voy a mentir Esto es un poco mareo O sea, no os voy a mentir Son cinco siempre Por lo que veo ¿Tú? Lo que no sé Tío ¿Por qué tiene carne? ¿A qué le estoy pegando? ¡Ah! Vale Es la misma habitación Pero como que he dado la vuelta ¿No? O sea, entonces Aquí no había nada El baño había uno Que era este de aquí ¡Hostia! ¿A qué me falta? ¿A qué no le he dado, tío? O sea Ah, una silla Estaba por aquí la silla ¿A qué no le he dado? En la otra habitación ¿Qué no le he dado? ¿A qué no le he dado? Esto es el elevador Que yo cuando salía Me iba Me iba Me iba por aquí Nada, este no lo consigo ¿Eh? No No porque no lo veo No porque no le veo No me acuerdo Donde estaba ya el último A ver ¿Qué pasa si pierdo? Igual Este ha hecho para perder Este estaba hecho para perder ¿No? ¿Screamer? Ah, no Vuelta a empezar ¿No? Y Y Ah Que sí, venga Vamos a ir por aquí primero A ver, me acuerdo que aquí Era uno ¿Vale? Luego La nevera era otro ¿Esta silla? Ah Esa silla Vale Me he engañado Porque esa silla pensaba que sí Que era original Vale Pues supuestamente creo que soy un tío Que ha fumado igual mucho Un porro de los buenos ¿Sabes? Un porraco de estos De ¡Uh! De lo que te hacen ¡Uh! Pues eso Creo que he fumado demasiado Y Fumarnos bueno, gente Mira como os deja ¿Cómo te estás quedando, eh? Es capaz de venir a matarme Es que lo estoy viviendo Que el susto El susto me lo voy a comer En cualquier momento ¿Cuál es el objetivo De este juego? No lo entiendo O sea ¿Qué me quiere enseñar el juego? Simplemente estoy destruyendo Por destruir Soy un Empleado furioso ¿Qué cojones? ¿Qué me dices? ¿Tengo que ahora Hacer Hacer esto? ¿Así? Pues primero voy Pues primero voy a hacer esto Esto He destruido ¿He destruido dos solo? Aquí había más Aquí había una silla Me hace gracia Porque el pavo Está como muerto ¿Sabes? Me he vuelto a dejar uno No Me he vuelto a dejar uno No sé dónde Pero me he vuelto a dejar uno En este En este despacho Tío ¿Este quizás? No Que estaba además La silla Estaba ahí, eh Estaba aquí La otra Ahora la han cambiado Vale Vamos a mirar ahora aquí A ver Baños Baños creo que aquí No había ninguno Mira, hay uno Sí, lo han cambiado ¿Eh? 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 Faltan dos Buah, aquí tiene pinta Me cae uno Y, eh El último me queda El último me quedaba En la parte izquierda El último me queda En la parte izquierda Pero no es justo, tío Porque mira Aquí hay uno, ¿no? Ahora no está La silla, tío Ahora no está la silla Es un poco guarro No voy a mentiros Eh, no voy a mentiros, eh No sé dónde está El último que me queda ¡Eh! Aquí, aquí Vale Vale, vale Aquí hay dos, eh Ahora creo que me va a dar tiempo, eh Si voy bien Que te he destruido todo Ya es por la curiosidad No voy a mentiros, eh Ahora es por la curiosidad De qué es lo que estoy haciendo Es totalmente la curiosidad Que tengo De a dónde quiere llegar Esto, tío Vale Aquí me falta uno Que no me veo tiempo De mirar nada más Tío, como no estoy en los baños Mierda ¡Eh! Perfecto ¿Qué cojones? Prohibido fumar ¿Veis, gente? Es que... ¡Hostia! Se me ha ido Se me ha desconectado Y todo Eh... ¿Qué cojones? ¿20 tengo que romper? ¿Cómo rompo 20? ¿Pero cómo rompo 20 Si no llego? ¿Qué no llego? ¿Qué? ¿Qué no llego? Ya me he atascado ¿Y ahora qué hago? ¿Qué no puedo llegar? Pia Tengo que llegar a ese Pero no corre, tío ¿Qué cojones? Estoy jugando yo aquí ¡Que se ataca el personaje! Tengo un problema mental Un poco gordo, eh ¡Ah! Y esto es para poder repetir No me da, eh O sea, son 20, tío Solo he roto 4 Se me ha acabado el tiempo ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué mal rollo da esto, chaval! Esto da súper mal rollazo, chaval Se me ha puesto la piel de gallina En cuanto he mirado atrás He visto todo oscuro ¿Pero qué me estoy reventando? ¿La push? ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! Hostia, eh Me estoy poniendo un poco de liga Joder, joder Gua, gua, gua No, aquí estoy bien Aquí estoy bien En esta esquinita, eh Tengo ropa, eh Tengo ropa Tengo ropa Tengo ropa No, no, no Alguien ha entrado No, 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 no Que tú me digas, chaval No, no Me dio el screamer, tío Me voy a comer No entiendo lo que dices, ¿sabes? Que seguramente es súper interesante lo que me están diciendo Que estoy loco Que estoy Que me he ido de la olla O cosas por el estilo Seguro Eso, he tenido un accidente en el trabajo Y No sé Decidme en los comentarios Quien esté viendo esta demo O es un juego completo No lo sé Demo, juego completo Y me decís ¿Qué cojones he jugado? Yo me sigo moviendo Dios Dios, yo digo Salta el screamer Y va a pegar un pedazo Un pedazo grito ahora Un juego completo, chaval ¿Qué se han fumado? ¿Qué se han fumado? ¿Para hacer esto? ¿Qué se han fumado, tío? ¿Para hacer este juego? O sea La han dado La han dado pero bien, ¿eh? Yo creo que lo de prohibido O sea, el símbolo de prohibir fumar Yo creo que simboliza Lo duro que le han pegado, ¿eh? Porque Hostia, Pedrín Hostia, Pedrín Que me he sentido súper tenso Y yo digo, guau Me estoy esperando el screamer, ¿eh? Ya con la costumbre De que te los ponen De gratis En todos los lados Es un concepto Un concepto fácil Pero me ha gustado De la manera más tonta He disfrutado Estos 15 15 16 minutos Los he disfrutado Como un tonto, ¿eh? No, ha estado bien Ha estado bien Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Qué fumada más grande, chaval? O sea Los indies, tío Los indies Esto es un indie En puro estado Bueno, mis felices y felinas Me voy a grabar otro vídeo O bueno, otra demo O otro juego completo De estos Hasta la próxima ¡Gracias!